Noche de lluvia hubo un apagón Una vela en la mesa que encendí yo Notar y añadía pa' mi corazón Y la vela lloraba como yo, lloraba como yo, lloraba yo Noche de lloraba como yo, lloraba como yo, lloraba como yo Y hay mares, hay mares, hay mares, hay mares Que yo no tengo quien me quiera, sin calosito ya estoy en el odio Y acá en un túnel me encontraba yo, hay muevos oscuros que ella ni veía Pero tu sonrisa me llenó de luz y ahora son tus ojos locos Y me ilumina Mirarte se me ocurren tantas melodías infinitas cosas que te diría Y tu cara guapa, niño me inspira Siento una brisa blanca, si tú me miras, si tú me miras Solo si arrancaron mi corazón y si me miras, caerá mi cuerpo Solo así dejaría de quererte yo, solo niño mío si yo muero Sacrificé 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 todos mis sueños yo Nunca pensé que así fuera de amor Y ahora me dice que necesitas pensar Si sale por esa puerta no vengas más Mira cómo va por ahí viene Mira cómo canta mi alegría Se viste me echado de primavera cuando te ve al día Mira cómo va por ahí viene Mira cómo canta mi alegría Se viste me echado de primavera cuando te ve al día Señor Como te quiero Siento una flor de la primavera Me lleva al aire los besos tuchos Porque me quiero ¿Por qué me quiero? Porque me quiero Siento una flor de la primavera Me lleva al aire los besos tuchos Porque me quiero Como te quiero Siento una flor de la primavera Me lleva al aire los besos tuyos Oye que me quieras, oye que me quieras Se han adoptado en la primavera Me lleva al aire los besos tuyos Oye que me quieras